Bienvenidos al Draw My Life de Keylor Navas, un ídolo del Real Madrid y de la selección de Costa Rica que ha conseguido ganarse el respeto del mundo del fútbol. Nació un 15 de diciembre de 1986 en San Isidro del General. Con solo 5 años vio una imagen que grabaría a fuego en su memoria, la de un portero haciendo un auténtico paradón. Fue entonces cuando se prometió a sí mismo que, algún día, él también volaría de esa forma bajo los palos. Fiel a aquella promesa, ingresó con 12 años en la Escuela de Fútbol Integral de Pedregoso. Allí empezó a poner a prueba su talento, aunque de vez en cuando salía de la portería para disputar unos minutos como delantero. Aquello le permitió comprender cómo piensan los goleadores y a mejorar su juego con los pies. Años más tarde llamó la atención del Deportivo Saprisa, que lo incorporó a su cantera con 16 años tras pagar 2.000 dólares por su fichaje. Aterrizaba en el laureado club costarricense en 2005, año en el que disputó el Mundialito de Clubes. Su estancia se prolongaría por 5 temporadas, levantando 4 campeonatos nacionales y una copa de campeones de la CONCACAF. En 2010 le llegaría la oportunidad de dar el salto a Europa. Dos años antes, un emisario del FC Barcelona le había dicho que ningún gran club del viejo continente le ficharía solo por ser costarricense. Envió informes a varios grandes y todos le rechazaron. Finalmente sería el Albacete, en ese momento en segunda división, quien le daría la oportunidad. Jugó una temporada con los manchegos y el equipo descendió. No obstante, Keylor rindió a buen nivel y eso le sirvió para que el Levante le fichase. Su momento de dar el salto a primera división había llegado. Sus inicios como guardameta granota transcurrieron en el banquillo, pero a base de esfuerzo y perseverancia se hizo con la titularidad, brillando con luz propia en la temporada 2013-2014. Su nivel fue tan alto que fue elegido mejor portero de la liga por delante de nombres como Tibú Courtois o Willy Caballero. Ese mismo verano llegaría su gran torneo, el Mundial de Brasil 2014. Keylor firmaría una excepcional actuación, siendo elegido en tres ocasiones man of the match y encajando tan solo dos goles. Sin embargo, no sería suficiente y Costa Rica caería eliminada en cuartos de final en los penaltis ante Holanda. Tras la cita mundialista, Navas fichó por el Real Madrid después de que el club blanco pagara al Levante 10 millones de euros. Estaba ante el gran desafío de su carrera, defender la portería más exigente del mundo del fútbol. Era algo con lo que había soñado desde muy pequeño, cuando fantaseaba entrevistándose a sí mismo como jugador merengue. Tras un primer año a la sombra de Iker Casillas, el español se marchó a Loporto y Keylor estuvo a punto de hacer lo propio rumbo al Manchester United. El Real Madrid tenía cerrado el fichaje de David Egea, pero un fax que no llegó a tiempo truncó la operación y ambos permanecieron en sus respectivos equipos. Fueron las horas más tristes de su carrera, pero una nueva oportunidad se abría ante él. Debía reivindicarse. Y vaya si lo hizo. En su segunda temporada como blanco y ya como titular, levantó la Champions League tras derrotar en la final de Milán en los penaltis al Atlético de Madrid. Por el camino hizo historia en la competición consiguiendo el segundo récord de imbatibilidad, solo superado por el alemán Jens Lehmann. En los años siguientes los éxitos no dejarían de sucederse, coincidiendo con uno de los mejores Real Madrid de la historia y con el guardameta Tico bajo los postes. Pese a ello, en verano de 2018, los blancos ficharon a Tibu Courtois, que aterrizaba en la capital para ser titular. Pero Keylor no se achantó y optó por quedarse y competir por la titularidad, una vez más. Y hasta aquí el Draw My Life de Keylor Navas. Déjanos en comentarios qué otras historias te gustaría ver próximamente en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!